Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar del teorema del valor final en el dominio de Laplace. Lo anunciaremos, diremos para qué se usa y haremos un ejemplo sencillo. La demostración, la relación con el concepto de punto de funcionamiento y equilibrio y ejemplos tradicionales los veremos en vídeos continuación de éste. El enunciado del teorema es el que sigue. Si llamamos y de infinito, digamos el límite de y cuando t tiende a infinito, pues resulta que ese límite, el valor final de una variable, es el límite cuando s tiende a cero de s por la transforma de Laplace de esa variable. Y de s es la transforma de Laplace de y de t. En resumen, el valor final se obtiene, grosso modo, multiplicando la transforma de Laplace de algo por s y sustituyendo s por cero. Y esto aplica si y de s no tiene polos inestables y como mucho uno de ellos está en el origen. Como veremos en la demostración, pues si y de s tendrá que ser algo partido de s más cosas estables. Entonces, bueno, pues en estos casos, porque si no, pues y de s tendería a infinito, pues en estos casos se aplica este teorema del valor final. Que básicamente, si y de s tuviera un polo simple en cero, pues sería el residuo en cero, para los que sepáis lo de teorema de residuos, etc. ¿Para qué se usa este teorema del valor final? Bueno, pues como veremos en un ejemplo, cuando yo tenga i de s como resultado de algún cálculo en un problema de transforma de Laplace o en un diseño de sistemas de control, etc. Pues yo podré calcular el valor final de i de t sin necesidad de hacer fracciones simples para obtener el término escalón que me dará lugar al valor final m más otros términos con exponenciales, senos y cosenos, etc. En vez de hacer toda esa faena, pues simplemente tengo que usarlo de forma muy sencilla, porque básicamente es hacer la variable de Laplace igual a cero en ciertas expresiones. Entonces, una justificación intuitiva de todo esto es que, claro, valor final está relacionado con el punto de equilibrio. O sea, un sistema estable es aquel en que la salida, cuando dejó de forzarlo, pues va a un cierto punto de operación, punto de equilibrio. El punto de equilibrio se hacía sustituyendo las derivadas por cero en las ecuaciones. Y como también multiplicar por s en Laplace es la transformada, digamos, de derivar en el tiempo, pues grosso modo, si donde había una derivada yo ponía un cero, esto del equilibrio del valor final tiene que estar relacionado con donde había una derivada pongo una s, donde pongo una s pongo un cero. Bueno, efectivamente ese detalle lo veremos en otro vídeo posterior a este. Pero pues la idea es eso, que haciendo la variable de Laplace igual a cero en ciertas expresiones, yo puedo calcular a dónde tenderá la salida de mi sistema cuando los transitorios acaben, siempre que, claro, que el sistema sea estable. Vamos ahora a ver un ejemplo rápido de la utilización de este teorema del valor final. Supongamos que la función de transferencia de cierto sistema es 5 entre s más 2 al cuadrado, y que ese sistema está sujeto a esta entrada constante 4 más oscilaciones amortiguadas, esto es U de T, en donde la salida será, claro, función de transferencia por entrada en el dominio de Laplace. Esta es la transformada de Laplace de la entrada, y función de transferencia por entrada me acaba dando esta IDS. Claro, si yo quiero calcular la respuesta temporal completa, pues tendré que hacer fracciones simples y tablas de transformadas inversas. Pero si yo quiero solo ver que esta función de transferencia es estable, y esta entrada también está acotada y acaba en 4, entonces si solo quiero saber dónde acabará la salida, puedo aplicar el teorema del valor final a esta explosión, en vez de pasarme media hora haciendo fracciones simples. Entonces, el teorema del valor final dice que multiplicando IDS por S y haciendo límite cuando tiende a 0, o sea, multiplico por S, y entonces, claro, pues puedo cancelar este S y este S, de modo que el límite cuando S tiende a 0, pues ahora se trata de sustituir aquí un 0, un 0, un 0, un 0, un 0 y otro 0, con lo que S por IDS, sustituyendo S por 0, acaba siendo 5 por 20 entre 2 al cuadrado por 5, o sea, pues esto justo da 5, 4 por 5, 20, 20 entre 20, 1, pues se queda un 5 solo, con lo cual significa que IDT serán ciertas exponenciales y lo que sea, tal y cual, y acabará en 5 cuando todo el transitorio termine. Eso es lo que dice el valor final y que lo hemos hecho en 10 segundos, digamos, quitando este S y sustituyendo todo lo que queda, la letra S, por un 0. Claro, por eso se utiliza el teorema del valor final, porque sustituir una letra por 0 es súper fácil y rápido. Vamos a comprobarlo. Si yo descompongo IDS en fracciones simples y hago transformada inversa de Laplace, que claro que nos costaría un rato hacer todas estas fracciones simples y luego hay que mirar en tablas, pero en fin, pues, ¿qué es lo que sale en la transformada inversa de Laplace? Este 5 entre S me dará igual a 5. Esto es realmente lo que buscamos, la constante valor final a la que todo tenderá cuando el resto de cosas, que serán exponenciales estables, ahora lo vemos, terminen. En efecto, el resto de cosas son exponenciales que tienden a 0. ¿Por qué? Pues porque este término, con denominador S más 2 al cuadrado, me da T por E elevado a menos 2T. Este término, S más 2 en el denominador, me da 5 por la exponencial. Menos 2T, estable. Y este término de aquí de la derecha, si escribo su denominador, así me doy cuenta que tiene un par de raíces complejas de parte real menos 2, parte imaginaria 1, o sea que serán senos y cosenos, de 1 por T, parte imaginaria, multiplicados por exponencial de menos 2T. Y esto en concreto, mirando adecuadamente las tablas, da lugar a esto de aquí. Pero yo digo, pues todo esto, hacerlo a mano, hubiera sido extremadamente tedioso. Y el valor final, realmente, el límite cuando DT tiende a infinito es 5, porque, claro, lo único que quedará será la constante, dado que el resto de cosas, exponencial menos 2T, se come a todos los senos, a todos los polinomios, etc. Y todo esto, tenderá a 0 cuando T tiende a infinito. De modo que, concluyendo, el teorema del valor final, si yo tengo una expresión de I de S que es complicada, me permite calcular de forma rápida cuál es el valor final, al que tenderá en el tiempo cuando todo acabe, la antitransformada de esta cosa, simplemente quitando esta S y poniendo 0 en el resto de cosas. Eso da 5 y, efectivamente, coincide con el valor final que obtendríamos después de la tediosa manipulación de las fracciones simples, tablas de transformadas, etc. Bien, pues con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias!